Existen muchos cuerpos envidiados en el mundo del espectáculo. Sin duda, uno de ellos es el de la actriz Lourdes Munguía, quien a sus 57 años luce más que espectacular. Compartió en la cámara de hoy que uno de sus secretos para mantenerse siempre bella es estar activa. Desde luego, pues cuidarte en cuerpo, en mente. Lo más importante es estar en movimiento siempre, estar creando, estar divertida con la vida, agradecida con la vida, comiendo cosas que te alimenten, haciendo ejercicios diariamente para bombear el corazón. Es que yo creo que para vivir este motor, este equipo que tenemos, pues tenemos que alimentarlo, cuidarlo y apapacharlo y tratarlo muy bien para que nos rinda con salud. A pesar de ser una mujer guapa, independiente y exitosa, no ha encontrado a una persona que la llene en todos los aspectos. Los años la han vuelto más exigente, asegura. Ah, sí, sobre todo que, pues, ¿sabes lo que? Tal vez no sé lo que quiero. Infidelidades como para qué, ¿no? O mentiritas como para qué, ¿no? Sí, una relación abierta, pero comprometida, ¿no? Y, pues, bueno, sí, tantito compromiso, ¿no? Si no, pues, uno se pierde, ¿no? Te vas, te fugas. Sí, exijo mucho, sí, tal vez, sí, pero bueno, también podría dar mucho, ¿no? En el momento que me entrego mi corazón, pues, sí, soy una persona que doy mucho, pero a lo mejor vivo enamorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!